Bueno, muy bienvenida al cuarto encuentro de Académica y Investigadora. Este es un espacio que algunos de ustedes ya conocen. Hemos ido articulando esta red en base a los compromisos del proyecto en el género, pero al mismo tiempo a los compromisos que hemos identificado en el marco de nuestra política de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. En este espíritu de consagrar este espacio, nosotros hemos invitado para el día de hoy a nuestro Vicerrector, Cristian González, que les va a dar las palabras de bienvenida y al mismo tiempo las va a invitar a participar activamente para esta jornada. Por favor, gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Es muy relevante lo que está ocurriendo hoy para nosotros como Vicerrectoría. La generación de estos espacios, la creación de redes de investigadoras, de académicas, también estudiantes, es un activo. Es algo que tenemos no solamente que proteger, sino que además debemos comentarlo. Tenemos muy claro, y hacía mención Patricia, que hay brechas que cerrar. Parte de esas brechas tienen que ver con cultura organizacional. Parte de esas brechas tienen que ver con cómo se están administrando los fondos de investigación. Parte de esas brechas tienen que ver con decisiones que se toman en los distintos niveles, en instituciones complejas como las universidades. Y por lo tanto, tenemos que tratar de avanzar en todo momento, tratos para permitir que estas brechas se vayan cerrando. No es nada nuevo lo que les voy a decir, porque ustedes lo saben mejor que yo. Estas brechas han sido identificadas durante mucho tiempo, y no se ha avanzado con la misma rapidez en tratar de cerrar esas brechas. Por lo tanto, desde la Vicerrectoría, estamos, por supuesto, comprometidos por trabajar para cerrar estas brechas. Asociado a eso, a nosotros nos corresponde implementar la política de investigación, creación artística e innovación, que fue sancionada por el Senado el año 2022. Eso establece un plan de trabajo, establece principios de acción y una hoja de ruta que nos propone nosotros como Vicerrectoría implementar, tratar de allanar el camino para que la investigación pueda operar. Y dentro de la Vicerrectoría, además, hay una serie de proyectos que están actualmente en institución que tienen que ver específicamente con género, los proyectos y los géneros, ciertamente, lo que es un poco el día de hoy, pero también otros proyectos que dentro de sus líneas de interés explícitamente llevan incorporado fortalecer y cerrar las brechas y fortalecer la participación de las académicas y las investigadoras, no solamente en la investigación, sino que también tratar de rápidamente hacer de que ocupen posiciones de relevancia, no solamente que tengan participación, sino que tengan participación en los sitios de toma de sesiones que es donde realmente necesitamos que estén. Por lo tanto, desde esa perspectiva, para nosotros como Vicerrectoría, este tipo de encuentros es muy importante, los queremos favorecer, los queremos apoyar y queremos apoyar en todo lo que podamos. Desde nuestra vereda, lo que estamos haciendo es incorporar modificaciones que ayudan a cerrar estas brechas. Por ejemplo, en todos nuestros concursos internos, ya hemos implementado la adjudicación de estos concursos con perspectiva de género, de manera de ir equilibrando la cancha y más relacionado con el periodo de esta Vicerrectoría, para mí uno de los aspectos muy fundamentales en lo que queremos trabajar es en apoyar no solamente a esta brecha, sino que particularmente en un grupo que sentimos que necesita un apoyo muy decidido, y es el grupo de las Académicas Jóvenes. El grupo de las Académicas Jóvenes, las profesoras asistentes principalmente, es un grupo que por la etapa de la vida en la que les corresponde ingresar a la academia, tiene desafíos que son súper grandes y se han identificado en los públicos que han hecho, que en el fondo tienen que ver con los cuidados, que tienen que ver con un aumento en la carga de administración dentro de la institución. Eso amaga muchas veces que puedan progresar en la parte más académica slash científica. Somos conscientes de eso y eso es lo que también queremos fomentar y queremos apoyar. Con esto, evidentemente, no quiero decir que el único foco van a ser nuestras Académicas Jóvenes, pero tenemos un especial interés en poder ayudar a que puedan rápidamente insertarse en el circuito de investigación. Somos conscientes que la investigación competitiva tiene sus propios desafíos y por lo tanto eso también es parte de lo que queremos hacer. Quiero cerrar esta palabra simplemente felicitando el encuentro, felicitando que exista esta red, agradeciendo además el compromiso de todas las que están trabajando en la red, aquellos que le dieron el inicio, aquellos que sirven su tiempo en los comités organizadores, aquellos que han ayudado a dar estructura para que la red no solamente sea una realidad, sino que pueda perseverar en el tiempo, y también a las que se estén integrando recientemente, porque en la medida que este grupo crezca, y este grupo se haga más inclusivo, y pueda convocar a más gente, eso va a ser mucho mejor no solamente para la red, sino que también para nuestra universidad. Por lo tanto, espero que tengan una muy buena jornada de trabajo, y nada, los felicitos por el inicio. Gracias. Gracias. Bueno, como vieron, en la vicerrectoría hay una voluntad implícita, y decidida, de trabajar en las brechas de género, y este espacio es precisamente para ellos. Y este encuentro en particular, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, es además de dar cuenta de los últimos avances, o más bien poner en conocimiento a las nuevas integrantes de qué es lo que hemos estado haciendo. ¿Me ayuda? Ahí sí. Es además trabajar en una planificación estratégica para este año, pensando en que el espacio, si bien es de encuentro, acompañamiento, diagnóstico, de decirnos, bueno, las dificultades que estamos enfrentando, nos dimos cuenta de que al mismo tiempo podíamos, de alguna forma, transformar estas necesidades, estas inquietudes en acción política, entre comillas, pensando en las modificaciones, en la discusión actual de la universidad, en base a modificaciones de reglamento, a creación de los mismos reglamentos, o otras iniciativas que puedan permitir institucionalmente dejar establecidas estas problemáticas y por lo mismo avanzar en su disminución. Entonces, la primera parte, vamos a hacer este estado del arte de nuestro trabajo, vamos a dar algunas luces de lo que hemos hecho, y al mismo tiempo, bueno, vamos a presentar a la comisión coordinadora, que también se ha hecho cargo, como dice el vicerrector del trabajo, de coordinación, ¿verdad?, con ella hemos estado trabajando para este encuentro, y también transmitir con esto, en que la BIP es un apoyo institucional, pero la fuerza la tienen ustedes. Entonces, por eso, el traspasar esta, o al menos colaborar institucionalmente en esta reunión, también, de alguna forma, no doblega los esfuerzos de ustedes mismas, ¿verdad?, de su tiempo, su esfuerzo por generar estos espacios. Más bien, nosotros los acompañamos, y ustedes ponen la participación y las ideas. Y luego vamos a un trabajo de taller individual y grupal, en donde vamos a ver cuáles son las medidas o iniciativas que ustedes creen debiesen ser parte de esta planificación anual. Como primera parte de la presentación, simplemente decirles que nosotros hemos hecho, en los últimos tres encuentros, los avances, o mostrados los avances del proyecto en el centro, y de la mano con eso, posicionar el espacio de la red, como un espacio necesario para la continuidad y la coherencia del mismo proyecto en el centro. Así también hemos definido esta orgánica y la elección de las coordinadoras, que hemos también hecho, y le hemos presentado el estudio que desarrollamos de las brechas de género en las trayectorias académicas, ¿verdad?, en donde en el último encuentro ustedes participaron en los talleres participativos, donde nosotros lo que hicimos fue recoger sus voces e incluirlas en el estudio. Y además hemos identificado otros nuevos problemas, así mismo líneas de acción y objetivos que vamos a consolidar para esta jornada. En definitiva, lo que vamos a hacer hoy es conocer los avances y al mismo tiempo ver los desafíos pendientes para hacer el cronograma de trabajo 2024. Acá está la mesa coordinadora de la red, aprovecho de saludar y les pido que levanten sus manos, Mónica, Viviana, Verónica, Rebeca, Fabiola, Yulia, ahí están las tres aquí presentes. Bueno, ellas son parte de la mesa coordinadora, con ellas hemos estado planificando este encuentro, en este encuentro están sus ideas, ¿verdad?, y la idea es que también este grupo vaya participando más activamente en el quehacer del mismo proyecto INES y al mismo tiempo de las necesidades que vayan surgiendo de recoger las voces de las académicas en la misma discusión institucional, el Senado, la acreditación y todas estas otras normativas que vayan surgiendo desde este periodo en adelante. Solamente para contarles que nosotros acabamos de cerrar el estudio de desigualdades de género en las trayectorias académicas, no nos dijo más de lo que conocíamos, pero hemos enfatizado que era importante hacer un diagnóstico qué está pasando actualmente con las mujeres académicas año 2023, ¿verdad? Son los mismos problemas los que persisten, o hay nuevos problemas, y lo que nos dio a conocer este diagnóstico a partir de entrevistas semiestructuradas, a más de 50 académicas, de los diversos campos de la universidad y asimismo disciplinas, es que bueno, si bien podemos reconocer que la sobrecarga, la exigencia, el individualismo, la competitividad, cruza en general la carrera académica para hombres y mujeres, en general las mujeres se siguen enfrentando a la dificultad de conciliar los trabajos académicos con la responsabilidad de cuidado, y al mismo tiempo, en este despegue que decía el vicerrector, ocurre esta asociación entre, o más bien, la duplicidad de trabajo entre trabajo de cuidado, y al mismo tiempo, trabajo académico y trabajo institucional. Ahí nosotros le llamamos el trabajo académico doméstico, o el cuidado institucional. Estamos a cargo de sobrellevar y como administrar también departamentos, ¿verdad? Y eso dificulta muchas veces que tengamos espacio para desarrollar nuestra propia investigación. Así también hay una sensación de desvalorización y siguen, lamentablemente, ocurriendo situaciones de violencia de género y acoso sexual en la universidad y que afectan directamente a las académicas. Y aquí, otra cifra que apareció, e invito a Mónica a compartir su percepción conmigo, es que si bien hay un aumento en el ingreso de las académicas, siguen presentes las mismas brechas. Y aquí te doy la palabra. Yo planteaba al equipo que es importante que veamos un detalle de esta presentación, dado que desde el piso histórico, la base, la brecha que hay entre profesores hombres y mujeres, si vemos solamente los porcentajes, ¿no? de 64% de hombres y 35% de mujeres. Y hasta el 2022 es 61% de hombres y 38% de mujeres. También hay una tendencia de que ha subido mujeres y ha bajado valores, pero no se aprecia tanto o no hay una gran diferencia, ¿no? Porque a la base hay esta brecha importante. Pero si nos vamos a los números absolutos, podemos apreciar una diferencia un poco mayor. Pues los hombres, ¿no? Han aumentado hasta como 80, ¿no? Y finalmente alguien baja el número de docentes hombres versus de mujeres, persistentemente ha ido subiendo más de 200, 230, ¿sí? En general uno ve los porcentajes, pero acá he creído importante que relevemos esta diferencia en números absolutos, ¿no? Porque ya constituye una tendencia, ¿no? Han pasado de 2015 a 2022, siete años, y entonces podemos apreciar esa tendencia de aumento de académicas, lo cual creo interesante de relevar, porque eso convida oralmente a la universidad a implementar estrategias políticas que favorezcan esa inserción, ¿no? Pero también quisiera hacer ver respecto de las políticas, qué significa, por lo menos en el mundo de la medicina del cual yo vengo, que es la servinización de la carrera, ¿no? Y cuando los hombres se retiran, hay que observar, ¿qué está pasando ahí, no? Y lo que uno observa también es respecto de los ingresos, ¿no? El ingreso económico que, en general, los varones suelen buscar con mayor interés que las mujeres, ¿ah? Entonces, eso también creo que es importante tenerlo en cuenta, porque estamos aumentando y quedándonos las mujeres que están migrando las mujeres. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que no solamente para estos datos nos deben servir para ver políticas y estrategias de mejora para aumentar nuestra participación, sino que también los académicos, los varones, puedan permanecer, porque hay espacios no solo desafiantes, sino también con ingresos equitativos y remuneraciones que tengan sentido permanecer en la cadena. Gracias, Mónica. Bueno, el tema de las brechas salariales persiste en la universidad. El último estudio que se hizo el año 2013, 2012, dijo que las brechas salariales eran las mismas que existían a nivel país, y aproximadamente un 20%. Entonces, también nuestra obligación para este año es lograr llegar a esas cifras para ver si es que hemos avanzado o no. Bueno, sobre lo que se está haciendo y que muchas veces no se conoce y que también ha impulsado a generar estos cambios, sobre todo en el ingreso de las mujeres a la carrera académica, tiene que ver con algunas normativas instaladas internamente en la universidad y que valdría la pena destacar y como, en el fondo, darlas a conocer, si es que todavía no se conoce, pero me imagino que ustedes ya han escuchado de ellas. Se trata del decreto que modifica el reglamento de concursos académicos, que lo que permite es abrir concursos académicos exclusivamente para mujeres donde estén, en los departamentos, donde ellas estén subrepresentadas actualmente. Y esto, de acuerdo a lo que hemos conversado con el director de desarrollo académico, Claudio Lea, efectivamente, se ha aplicado y ha permitido, con mayor sustento, abrir plazas académicas en determinados departamentos. Tenemos que hacer la correlación si ese reglamento ha permitido que este crecimiento haya tenido efecto. Así mismo están las rúbricas de evaluación, en donde, de alguna forma, bueno, estas sirven de guía y orientación a las comisiones locales de evaluación académica y donde se han considerado cosas como extensión, las mismas direcciones de carrera y otras actividades que no eran vistas antes como carga de la carrera académica. También se están ejecutando actualmente mentorías académicas con perspectiva de género, que lo que buscan es que en siete u ocho sesiones las académicas logren hacer su carpeta, ¿verdad?, y presentarla para su jerarquización. Una cuestión que puede ser, bueno, sería lógico que cada académica vaya haciendo, pero vemos que las responsabilidades son súper diversas, que muchas veces no se logra generar el tiempo para hacer dicha carpeta. Entonces hay un acompañamiento para que eso sea efectivo. Y, por último, actualmente estamos apoyando la creación del Reglamento de Corresponsabilidad Social para Académicas y Funcionarios. Y este ha sido un trabajo conjunto con la Dirección de Género, la Dirección de Desarrollo Académico, y también, bueno, la Dirección de Recursos Humanos, pensando en que se suma a este esfuerzo el capítulo para funcionarias, pero acá, de alguna forma, buscamos responder a estas dificultades que enfrentan las académicas precisamente con las responsabilidades de cuidado, así que ya está más o menos andando el borrador, y para marzo pensamos abrirlo para su discusión, y después todos los procesos que vienen, que son varios, porque esto implica no solamente crear este reglamento, sino que modificar otros que existen actualmente en la universidad. Y por otra parte están los fondos concursables, y acá están todos los que nosotros tenemos, hicimos una consulta a todas las direcciones de investigación de las facultades e institutos para preguntarles cuáles tenían, y si es que algunos de ellos habían incluido ya perspectiva de género, algunos criterios de género, bueno, no nos contestaron todas las facultades, pero al menos tenemos el grueso que son los de la Vicerrectoría de Investigación, en donde todos ustedes pueden postular, y aquí, como tal como dice el Vicerrector, desde mayo que nosotros creamos un documento, que lo hemos ido perfeccionando, de criterios de género para los fondos concursables internos, yo se los había mencionado en sesiones anteriores, que va desde buscar paridad en la adjudicación, hasta que no puedan adjudicar personas que estén sentenciadas por violencia intrafamiliar, que estén en la lista de deudores de pensiones de alimentos, que hayan sido también, estén en proceso o más bien también sentenciados por violencia en espacios universitarios, hay específicas, incluso hasta la ley SAMUGIO la pusimos, o sea que en el fondo ya tener una sancionada bajo el criterio de no vamos a perder recursos pudiendo apoyar a otros, si es que hay personas que tienen, bueno, hay una polémica que se le hace muy poco, ¿verdad? Sobre a NIR de los fondos irregular, que fue una persona que adjudicó que estaba, que había sido sentenciada por violencia, por acoso. Entonces eso es lo que queremos pedir y pensando que iba a generar esta resistencia, al final ha pasado, ha sido bien visto y muy valorado por la comunidad universitaria. Ya para ir cerrando esta etapa de presentación inicial, donde le dimos cuenta de nuestros avances, información relevante que la misma mesa coordinadora nos sugirió que viéramos a conocer, por ejemplo, los fondos. Nosotros queríamos presentarle, aprovechar este espacio, de presentarle un proyecto que está en curso, que es un repositorio para académicas e investigadoras de la Universidad de Chile. ¿De qué se trata este repositorio? Bueno, pudieron hacer un espacio de encuentro en el marco de CICIP, que es nuestra plataforma de información y bibliotecas de la universidad, y lo que pensamos es que, copiando una idea de la Universidad Libre de Berlín, en donde tiene su propio repositorio, pensamos en que este espacio pudiese transformarse también en un espacio de encuentro digital, en donde académicas e investigadoras se encuentren con mucha facilidad en este mismo repositorio. Ustedes dirán, bueno, pero si eso me digo que ya existe. Sí, pero los datos tampoco están bien nutridos con información actualizada de ustedes, y al mismo tiempo lo que queremos enganchar con esta idea es que visibilizar las investigaciones con perspectiva de género que se están haciendo actualmente en la universidad. Y esto va a favorecer no solamente que ustedes logren mayor visibilidad, sino que se encuentren. Se encuentren y las encuentren también estudiantes de posgrado, por ejemplo. ¿Quién está investigando género y agronomía? Ya, ahí voy, busco y encuentro. Entonces, la idea de este trabajo es que sea un espacio de recolección de datos por nuestra parte, estamos colaborando especialmente con CICIP, al mismo tiempo que sea una herramienta que permanezca en el tiempo, o sea, que sea alojada y que siga siendo nutrida con más integrante, y al mismo tiempo recoja y permita mayor visibilidad, por ejemplo, porque necesitamos introducir a esta plataforma Wikidata. Que no sé si conocen Wikidata, es como el Wikipedia, pero de las académicas. Y aquí le doy el pase a José Pablo porque nos va a explicar por qué Wikidata y quiénes necesitaríamos de ustedes para robustecer esta base de datos. Hola, buenos días. Gracias por estar acá, por acompañarnos en este cuarto encuentro. Básicamente, Wikidata, tal como decía el vicerector y Patricia, tiene la virtud de que nos ayuda a visibilizar el trabajo y las trayectorias ahora ahí. Por lo tanto, al abrir perfiles de cada uno de ustedes en la plataforma de Wikidata nos va a permitir automáticamente visibilizar su trayectoria y algunos datos pertinentes en la red. Es una herramienta para gestores de información y es utilizada como una base de datos estructurada. Esta Wikidata es una de las tantas bases de datos que va a nutrir el repositorio. Acá se contienen solamente datos de ustedes, datos personales de trayectorias, dónde nacieron, nacionalidad, edad, área de interés, etc. No sé si ustedes alguna vez han buscado en Wikipedia, no sé, a Violeta Parra y aparece su perfil, ¿cierto? Bien nutrido. Esa es la idea que queremos buscar con la base de datos de Wikidata. Por ello, entonces, queremos presentarles la herramienta de recopilación de datos que tenemos para abrir los perfiles de cada uno de ustedes en esta plataforma. Si escanean el código QR, van a llegar a un formulario de Google Forms que tiene preguntas como, por ejemplo, sus nombres, sus seudónimos, dónde nacieron, cuál es su edad, etc. ¿Ya? Con la idea de poder efectivamente abrir, ¿cierto? Y hacer este piloto, ¿ya? De planeación, junto a CISIF, mancomunado con la Fundación Wikidata. Por lo tanto, les invito a que puedan escanear el código y puedan conocer el formulario que va a estar abierto hasta la otra semana, hasta el 24 de enero. Pero cabe señalar que esta es la primera instancia de recopilación de datos. ¿Ya? Tal como decía, es un piloto. Primero, necesitamos abrir los perfiles y luego nuevamente les vamos a solicitar más información, como por ejemplo, una fotografía, ¿cierto? Para poner en el perfil, una pequeña reseña de sus trayectorias profesionales y académicas, etc. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, Josefa y yo estamos liderando este repositorio que con gusto les vamos a responder y si necesitan indagar un poco más también. ¿Ya? Gracias. Bueno, la idea era presentarles este proyecto y en el mismo formulario está una pregunta si es que ustedes están, bueno, es casi un consentimiento en donde ustedes aprueban o no que estos datos sean publicados. Entonces, tienen completo derecho a, bueno, ser parte del repositorio, ¿verdad? Y al mismo tiempo que sus datos estén en Wikidata. Ahora, nosotros desde CIFCIP hemos tenido varias conversaciones y que vemos de forma positiva esta visibilización de sus trabajos a partir de esta plataforma que incluso ustedes después van a poder limpiar a su firma y dar a conocer su trabajo a partir de este mismo ley. Así que vamos a estar enviándoles esta información con el formulario, además de toda la lista que tenemos de la red, para que sean parte de este proyecto. ¿Te parece bien la idea? ¿Sí? Esto es lo último para luego empezar el trabajo. Dale, dale. Bueno, la idea es que, de todas maneras, el link del formulario se lo vamos a enviar a todas. Igual hay un requisito mínimo que es que sean participantes de la red. Ya, la idea es como comentar también que tengan ese como premio de las personas que participan. Y queríamos contarles un poco, bueno, de lo que hemos trabajado en el encuentro 1, 2 y 3, ya. Hemos hecho harto trabajo, salieron hartas información para el estudio de desigualdades y derechos, ¿no es cierto? También nos permitió armar la orgánica de la red, tener un comité de coordinación hoy día, que integran estas, hoy día hay tres integrantes, pero hay cinco integrantes. Entonces, hemos ido avanzando ahora. Y la idea es nunca partir de cero. Eso es algo que hemos establecido bien en este trabajo de red. Entonces, la idea es que traten de venir siempre a los encuentros. Vamos a hacer dos encuentros anuales para el próximo año. La idea es que en esta planificación estratégica también definamos esa fecha. Entonces, de alguna manera, la idea es que siempre vayamos integrando a lo anterior para ir avanzando hacia adelante. Y algunas de las cosas importantes que ustedes mismos mencionaron es que hay ciertas problemáticas, ¿ya? Ciertas problemáticas que se repiten en sus carreras, en sus trayectorias, en su manera de hacer investigación, etc. O sea, una de las medidas de acción que ustedes sugieren, surgieron seis líneas de acción, ¿ya? Una tiene que ver con medidas de acción positiva en cuotas, asistencias, fondos e instrumentos generales. Es un poco lo que les comentaba Patricia de los criterios de género para los fondos de investigación. O cómo, de alguna manera, incentivamos de que podamos tener más espacios, siendo, ¿no es cierto?, de discriminación positiva, para nosotros subir y alcanzar en el fondo esa equidad. Por otro lado, también hablaron de que es necesario estar produciendo datos sobre las brechas de género. Entonces, bueno, estamos haciendo este estudio, ¿no es cierto?, de las desigualdades, y la idea es que podamos también estar siempre monitoreando cuántas académicas hay, en qué nivel de jerarquía están, cuántas investigaciones están produciendo, qué pasa con las doctorantes, a dónde se van, qué pasa con las postdoc, etc. O sea, ir mapeando un poco la línea y tratar de ayudarlas para que en ese proceso no se nos pierdan y no se nos vayan por roles de cuidado, sino que podamos incentivar espacios en que ambos roles puedan ser ejecutados. Por otro lado, hablaron de visibilizar y proteger el trabajo en red, ¿no?, como la necesidad de que este espacio, algunas mencionaron el tema de la resolución de calificación académica, que pudieran poner horas de participación en la red en el trabajo de extensión. Eso es algo que hay que canalizarlo también más con el comité, y la idea es que ahora le vayamos dando esa bajada más práctica. Por otro lado, también hablaron de compatibilizar la vida académica con los roles de cuidado, ¿no?, y ahí han surgido varias ideas. También Rebeca, desde el comité, nos ha comentado, como en estos meses que son más críticos, de diciembre, enero, la posibilidad de tener espacios de cuidado, ¿no?, ¿cierto?, y de reticularlos con eso. También podemos generar una actividad o una acción para eso. También surge el apoyo y capacitación y seguimiento para el desarrollo de la carrera académica, ¿no?, es que algo que también ha incentivado la vice-rectoría de desarrollo académico, ¿no?, ¿cierto?, la DAP, y de alguna manera con estas mentorías de género que está acá con Camila 3, también les pueden preguntar más al respecto. Y, por otro lado, la línea 6, que tiene que ver con incorporación de la perspectiva de género en la creación de conocimiento. Y, de alguna manera, lo que hemos decidido es que vamos a trabajar en este taller, en la línea 5 y la línea 6, ¿ya? En la línea 5 y en la línea 6, ustedes establecieron algunos objetivos específicos. Por ejemplo, en la línea 5 mencionan recibir apoyo para perfeccionar nuestro currículum, ¿ya? Por otro, fomentar la construcción de documentos para capacitación, formación y estrategias, estrategias tanto individuales como colectivas, para avanzar en la carrera académica. También hablaron de esta, como el síndrome de la impostora, ¿no? Y de que, de alguna manera, necesitan también mejorar ese liderazgo individual, la confianza y el sentido de autoeficacia que tienen versus con sus pares varones. Y, por otro lado, en la línea 6, hablaron de la necesidad de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en los diversos quehaceres, ¿no? Innovación, desarrollo e investigación. Promover la formación a nivel de pregado y pregado y cogrado, sobre la perspectiva del género y, algo más interno, promover una perspectiva del género de manera transversal en el quehacer de la red. Esta línea va a dar harto que hablar, porque no sé si se acuerdan del encuentro 2, nosotros lo que hicimos fue dividirlas por áreas, STEM y no STEM, y de alguna manera era que ustedes definieran qué es lo que es esto de la perspectiva del género, qué significa, qué es lo que es generar conocimiento con perspectiva del género. Hay visiones muy distintas, ¿no? Cada uno de ustedes tiene sus propias disciplinas, sus propios quehaceres, entonces las invitamos un poco también a contar qué es lo que pasa en sus propias facultades, unidades, departamentos, y tener una perspectiva amplia de lo que es generar conocimiento con perspectiva de género. En el sentido de que diferentes disciplinas y áreas del conocimiento se puedan entender y no dejar como, no, esto no es eso, sino que tratar de unar un criterio amplio que una a todas estas disciplinas. Entonces, si ustedes se fijan en su carpetita que les pasamos a cada una, tienen el programa de hoy día y además un documento de trabajo. En dicho documento de trabajo está un poco escrito, sistematizado, los problemas que ustedes establecieron en la línea 5 y la línea 6 y los objetivos también aquí mismos que les mencioné recientemente. Y después de eso tienen actividades, tienen fechas y tienen contrapartes a identificar, ¿ya? Entonces, la idea es que antes del café, demos ahora unos 10 minutitos para que puedan leerlo tranquilamente y pensar un poco de manera individual primero qué actividades ustedes sienten que serían necesarias desde sus disciplinas, desde sus unidades, desde sus departamentos para cumplir con ese objetivo que ustedes ya identificaron en el encuentro 3 y 4. Luego, después del café, la idea es que pongamos esto en colectivo, las vamos a armar por grupos, ¿ya? grupos que van a estar pre-definidos por un criterio que es área OCDE, los departamentos están asociados a área OCDE, entonces es para ver un poco esas diferencias también en las perspectivas unidades que ustedes también han mencionado. Entonces, la idea ahora es dejar un ratito para que ustedes puedan leer eso y escribir algunas actividades en 10 minutos, 15 minutos, y nos vamos al café. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta en toda esta parte? Ya, perfecto. Ya, vamos a pasar el final en 7, ya que acá tenemos un tiro y la idea es que nosotros como equipo vamos a ir realizando las actividades internacionales. Probablemente ustedes no alcanzaran un punto de temporalidad y fijar en otra parte, pero eso lo podemos ir haciendo con el comité de coordinación, ¿ya? ¿Quién quiere hablar y representar la vida? ¿Un minuto? ¿La ligera? Gracias. 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 acá en el grupo conversamos pero voy a compartir acá para el punto recibir apoyo para perfeccionar el currículo con otras académicas investigadoras apareció el tema de la mentoría mentoría tanto entre pares uno a uno y también en los pares de manera que se pudieran compartir trayectorias de colegas que están en una jerarquía mayor y también de gente que está más o menos como en la jerarquía de uno, de manera que la mentoría pueda ir a sistematizar a ver, hacer un trabajo sistemático ¿no? porque apareció mucho esto de que uno comienza a hacer su a preparar su currículo y dice ah lo voy a hacer dos horas de cada quince días y siempre aparece necesidades académicas y queda eso siempre eh pasa al olvido y eh en cambio si se establece mentoría sistemáticas está la aquí con tiempo protegido ¿no? que quiere establecir ese tiempo protegido de manera que se pueda ir avanzando eh como tarea ¿no? se acuerdan se comprometen ciertos avances tanto para llenar el currículo y también que en la mentoría se pueda eh analizar en con la distribución de o los pesos que tiene cada año de cuál hay que reforzar ¿no? eh no solamente llenando el currículo sino también desarrollando esas actividades ¿no? de manera que eh no no nos pille el momento de presentarse a la nueva actividad académica eh con la pega de desarrollar todo el el currículo también eh eh nos evitaría esto de que eh uno se pone a desarrollar el currículo y se queda por dos tres años y el queda el documento también ya desactualizado entonces se hizo mucho mucho eso así en esa en esos puntos y también ver la posibilidad de eh este cambio estructural de cómo se valora una una carrera académica eh ordinaria y la docente ¿no? cómo esta valoración vista eh hace que en los departamentos en las unidades académicas haya también dificultades en cómo se distribuyen las horas ¿no? eh hablaba de la carrera ordinaria que tiene un setenta por ciento de educación treinta de docencia y al revés la carrera docente eh setenta por ciento de docencia y treinta de investigación entonces eh cómo eso también influye no solamente en el hacer concreto que uno a lo mejor lo creería que lo puede cambiar pero eso está establecido ¿no? eh bases en normas de perdón en bases de eh concursos que son promovidos por la nuestra misma vicerectoría ¿no? entonces eh ese tipo de de situaciones aparecieron también cosas como eh en la plataforma que está dispuesta para la evaluación académica ¿no? hay distintos formatos ¿no? y de qué manera podría establecerse diseñarse un formato que aún no lo pudiera también ir guiando ¿no? que sea como fácil no tenga que estar innovando o creando sino que sea como más dirigido a como a lo que uno debe crear ¿ya? esa es la excelente muchas gracias perfecto muchas gracias grupo uno vamos a mandarles también por el correo de la de la unidad de género de la vipgen el link con todo lo que ustedes dijeron por grupo para que también otras personas de la red puedan escribir otras ideas que surjan respecto a esas líneas de acción vamos con grupo 2 en el grupo 2 creo que conseguimos bastante muchas cosas con un texto sobre tratar de referir a lo mismo como a lo más específico y en el caso de la que enfatizamos más en el carácter de las tutorías estamos pensando como tutorías que deberían existir permanentemente en el trabajo que estamos puesto con las características específicas y que todo su teoría es el funcionar en un cierto periodo para las personas y se formaran los chicos como de tres académicas normal el modo de tener esto como una integridad fija en la que se va desarrollando su currículum y que esto puede hacerse en cualquier momento de la carrera de uno que no sea cuando vuelvan a resaltar los papeles sino que sea varios años antes cuando empiezo a ver qué barrera voy a contar porque lo pasa o sea que sea una idea en cómo desarrollar una carrera que tenga posibilidades se me movió si tú no lo puedes ah sí de todas maneras también que pensamos que si bien bueno es usar la virtualidad era centrar que estuviéramos todos centrados en una integridad esencial porque el ínculo que se produce en la versión y la sexualidad no es tan fácilmente reemplazable donde la autoridad que en algunos casos puede solucionar dificultades pero no es la idea central y es que pensamos que este personal que hiciera el personal específicamente preparado para esto y que pueda en condiciones que conozcan los peligros de que van a también que tuviéramos cápsulas de video moradia me quedé en ti pensábamos que a la vez que tener estos coaches también era bueno tener cómo contribuir como grupo de apoyo un gran grupo de apoyo pero subidido, un pequeño grupo de apoyo donde ahí se fueron como aportando y sobre todo dar mucha confianza creo que mantener ese equipo personal creo que aquí vamos a ver cómo lo desarrollamos pero la idea es tener un bloqueante donde se pasa pero hasta la final ser un bloque chico que se cae mejor bueno 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 además en algunas comunidades hay problemas porque hay muchas mujeres en carreras adultas o con pocas horas y ese es un problema que también deberíamos intentar en términos de cómo esas académicas se integran realmente a la a la toma de las sesiones de los departamentos en informan parte y dejan de ser como en un una tracente bueno y parte de los tips era por ejemplo y que a ese a ese grupo de apoyo personal invitáramos ocasionalmente académicas titulares con carrete que pudieran darnos su experticia su su propia experiencia entonces tenemos eso el coaching los grupos y la a cierto modo lo que esto que se propone en el documento de capacitación tendría que ser producto tanto de consecuencias también y en la en relación a cómo transifica el enfoque de género por un lado es algo que sería bueno establecer iniciativas interdisciplinarias en cranes como ustedes porque normalmente los conocimientos de género están en ciencias sociales y aquí tenemos acaparados y cómo nos comunicamos si no es de una manera en que se integren a lo que nos votan ciencias básicas y eso la única manera es el trabajo de un tipo de seminarios entonces pensamos algo como se usó en el bicentenario no sé si recuerdan pero por el año en el 2010 hace tanto tiempo hubo unos específicos bicentenarios para ciencias sociales a la faz eso consistía en que hubo plata no había mucha pero había plata para formar equipos y financiar proyectos no pueden financiar proyectos todavía sino en grandes ideas monten el equipo y a partir de eso hagan alguna actividad y presenten un proyecto interdisciplinario creo que eso sería una mejor manera de integrar el conocimiento que más allá de que nosotros nos tenemos clases en conversando cómo vamos a aprender esto aplicando y nosotros vamos a aprender de cómo se aplica esto en el terreno de la otra ciencia y que podamos contar el concepto en base a Tomás que se nos hace un poco super muchas gracias aplausos para el grupo 2 grupo 3 voy a hablar yo nosotros trabajamos con que nos facilitó Paulina Marilu Sandra Amanda Leslie Frank y yo y tratamos de trabajar como respecto a la actividad del qué para qué cómo resultó ahí como lo pudimos hacer entonces voy a comentarles ahí después probablemente José más quiera enfatizar algo respecto al número uno nosotros también abordamos la mentoría académica tenemos acá a Marlene que ha estado trabajando en eso que tiene una experiencia que se planteaba entonces que pudiera ser un programa transversal donde operen mentores seleccionados por académicos orientados al género en particular como una inscripción tanto para por una parte la ayuda para preparar currículum formalmente que podría ser una persona que hablábamos de un semestre por ejemplo si uno ya tiene como los objetivos cubiertos y otro que fuera más procesual donde como decían las colegas efectivamente el currículum o las estrategias para ir desarrollándose ese currículum vaya de la mano en todos espacios de mentoría y también se planteaba que era importante apoyos estratégicos por ejemplo seminarios o qué actividades se quiere potenciar dependiendo para la situación de cada académico o académica para poder lograr cumplir los objetivos que se espera en cada una de las jerarquías cuidado institucional quizás no para las primeras jerarquías porque hay mucho que desarrollar para poder subir de jerarquía y por lo tanto quizás ese cuidado institucional podría estar o externalizado o en jerarquías superiores la cultura de las facultades también es importante que esos procesos de mentoría tengan involucrada la propia cultura es decir que sean personas de las mismas disciplinas o que por lo menos consideren lo que los criterios individuales de cada unidad piden son tiempos protegidos para el proceso de es algo que está en todos los puntos protegidos que pueda reconocer ese septiembre que no se considere que no lo hace en la casa o que lo hace no cierto no sé cuando reconocimiento de obra para la labor de la mentoría también para quienes lo realizan y puede hacer eso también por ejemplo de la calificación y si pensaba que quizás eso puede ser pensado incluso en este mismo año si pudiéramos incluirlo dentro de las facultades aprobándolo el segundo semestre a propósito de la experiencia que viene acá algunas facultades porque hay implantes el segundo punto tiene que ver con cómo fomentamos esta institución social al hablar en la carrera académica veíamos pasos críticos como identíficos de evaluación por distintas etapas pensábamos que teníamos que generar esa es la propuesta en la red generar un manual de uso de perspectiva de género que le llamamos cómo ser académica de la Universidad de Chile y no morir en el interno podamos tener una forma más simple de dónde debo ir qué debo hacer qué son las estrategias cuáles son las etcétera y eso podría estar como una publicación de la propia red y también eso no lo dije lo dije pero lo digo igual así como tenemos un uso que es una plataforma concreta que te dice a qué hora tienes clases de qué sala de qué hora tendríamos que generar investigación que también sea el horario en que estamos en tal sala o nuestra oficina o nuestra casa investigando y trabajando como un espacio protegido al igual que estabilidad en el grupo tres hablábamos de la autofilicacia y la confianza los primeros son talleres de autopilado las oportunidades que protejan tiempos para fortalecer el tomotropio y con las compañeras porque eso genera círculos yoga afro u otros que lo hemos comentado en algún momento el segundo jornal de exposición o seminarios de exposición de nuestro trabajo para validarnos frente a los pares y pensando también en que pueden surgir lazos de colaboración por ejemplo el próximo mes nos vamos a juntar y van a exponer siete colegas y las siete colegas van a exponer de matemática cronomía física no sé y de repente nos vamos a dar cuenta que podemos colaborar postular a fondos conjuntos y ahí eso nos hace también mejorar nuestra confianza porque quizás no es tan penta lo que hacemos como en realidad podemos hacer mucho más que fue parte de lo que se dijo mejorar la cultura académica que también tiene que ver con buenas prácticas para cuidarnos en la interna no es cierto como miramos al otro era un poco también la mirada de nosotros mismas para transmitar talleres de escritura de papers base de datos de revistas indexadas para saber efectivamente que es correcto traducción y edición y otros que ya tienen también en el cuarto que es la impulsada incorporación en proyectos de investigación de perspectiva de género es revisar las rúbricas principalmente por un lado es las rúbricas para medir si soy mujer o si mi investigación es con perspectiva de género pero que también puedan esas rúbricas congredar el desempeño propio de cada una en su unidad en la realidad particular en el CISCO promover la formación sobre perspectiva de género planteamos esta idea de que debiéramos habilitar cursos de género decíamos obligatorios en comillas que hay que ver si se puede o no pero para toda la universidad no puede ser que hoy día no sepamos qué significa el género o cuáles son las cosas mínimas por cierto usted no lo diga a nivel de izquierda también es un poco mínima usted no lo diga y la otra es la remodel de maneras conversales de hacer de la red nosotros queríamos proponer también que hiciéramos un manual de buenas prácticas de la red que involucra lo anterior como una serie de cuatro mil y cuatro mil y lo mismo como un otro salieron dos puntos uno es la discusión de la valoración de los indicadores de impacto que podríamos tener en una jornada concreta para discutir porque es una discusión que se está dando seguimos midiéndonos por esos factores de impacto pero que es lo que tenemos medito realmente como nos queremos ayudar y la universidad de Chico nos trasciende a nosotras esa discusión pero igual es importante que nos dejamos solos y los espacios para el cuidado de las cifras agradecemos mucho también al equipo de la red por haber tenido la iniciativa necesaria fantástica de abrir un espacio para cuidar a nuestros hijos creo que eso hay que formalizar ponemos espacio subutilizado en todas las facultades quizás no podemos hacernos cargo de bebés pero si de niños que pueden conocerse compartir no es cierto ponerlo en YouTube o alguien que pueda también crear un espacio para nosotras más tranquilo un espacio protegido no se trata de que nosotros podamos poner si no tenemos red a los hijos en cualquier lugar entonces eso también ayuda que hay exigirlo yo creo así que muchas gracias a ustedes no sé si se queda algo fue bastante largo que no se dijo tal vez para voy a presentar voy a presentar la voz bueno un poco tres un poco por persona para que se va a tomar un poco por persona leíndas un poco se repitió el tema de la economía con su cuenta hacer una especie de catástrofe de mujeres con más experiencias van a aprovechar la experiencia que ya se han titular o que ya han pasado por su experiencia de la prestación para que den su propio conector en las distintas capíticas con el otro lado respecto de para el mismo punto pensar lo hablaba Rebeca de esta idea de que decían por ahí que bueno nosotras no somos suficientes pero se repite mucho ese discurso y en realidad en repetir el discurso hay un alto por ese tiempo de que para eso seguir con el tanto de para 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 ser si tenemos otras entonces seguir con el seminario es un objetivo de apoyarnos mucho en y también con el objetivo de escuchar a que esto es un otro aspecto de la red pero también en seminario que sea más seminario o temático o que se importó algo que diga en el bastante que muchas veces las autoridades o las varones no se se están así y no tienen todavía la sensibilidad entonces sobre todo hay que las autoridades que es fantasí que no se 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 no en un solo, en una sola catáfona virtual y con un país especialista, sino que aquí se puede participar de la ley de la movilidad en un espacio virtual donde se puede acceder a esta información. Respecto a la incorporación de la proyectil de género, la investigación acerca de la energía industrial, que se propone acá, en las facultades, también pensando en apoyar a las personas que están regulando las personas, igual que hacían proyectos de investigación y género, o con la granza de los estudiantes. Esa es la de las personas que tienen que ver con incorporar un curso en todos los estudiantes, que nos prepara que los ayuntan para la carrera cadena, que les dé consejos, para hacer ejercicio mucho de la multiplicación y de la piratización. Entonces, en vez de tener la gente preparando el cliente viado, ¿qué grado? ¿Se fue un grado? ¿Más quita los grados? ¿Vos vamos a bajar de... 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 Bueno, pues, muchas gracias al aire. de generar en el fondo una cadena de rampasos de conocimiento de la ciudad por así decir que la academia académica que vaya en el fondo ya que va a estar más conocida y participando como en el tema de la formación del público más adentro pero otro tema que hablamos juntos es un poco con la flexibilidad es donde para ampliar el tema de un tiempo que se ha logrado un recuestro era con la definición de los tiempos a veces tiene las académicas que tienen relación con muchas veces hacemos pegas como de mamás académicas y es peor y las cosas más formales y más reconocidas entonces que de alguna manera estos espacios como los intermedios están revisados como por ejemplo hacer proyectos de vinculación con el medio pertenecer a esta misma red estamos una mañana acá etcétera participando organizaciones que contribuyan al quehacer de la universidad que a nuestra geografía profesional tengan alumnos de reconozcimiento a progracia de lo que a veces pasa con nuestros colegas hombres que son más formalistas son más cuadrados no están bien interrumpan más de las mismas asociaciones, ayudantes, etcétera entonces es de un detrimento a cómo hoy en día se convenciona el jurídico para dar incentivos y la provocación de ello y el compromiso que con yo porque a lo que hay es un tiempo hay una pérdida de chance al momento de hacer estas actividades versus aquellas que sientan reconocidas y tienen incentivos más formales esto está en relación con la con la complejización o la sensibilización de lo que es el portafolio como que en la misma web aquellas que tienen portafolio aparte de las bretañitas con actividades de recepción a qué fundación se retenece o asesora qué consultorías ha hecho aquí hemos hablado que varias de muchas consultorías que en algún nivel tienen un poco de interés en el medio incluso a veces más que el trabajo académico genera una consecuencia científica enfírica y queda en una consultoría y la universidad y realmente ni siquiera nos enteramos entre sí y no tenemos idea y es algo que aportan en un sentido de realidad entonces realmente incluso en la misma web que aparenta eso ya no visibiliza de alguna manera otros trabajos que hacemos y que en particular como el día de lo que se levantaba era que las mujeres teníamos mucha más el también eso que igual como hay el promover el promover hablamos mucho así como en términos de todos los objetivos hablamos mucho de los incentivos que hacen falta o sea el pertenecer acá finalmente o estar en las redes o estar en las instancias como el detectivo al género como hacer un taller por ejemplo hoy en día lo tienen por el conocimiento institucional a partir de incentivos es algo que ocurre en bruto a partir de la iniciativa personal y de la conducción que nosotros sabemos que es una necesidad de un cliente pero necesite algo que diga salir bien no sé cuánto le caiga a tener entonces ella se puede o desligar de esto o entonces un bonus al final a la suma tanto como de la incorporación de la perspectiva en la investigación como de la formación de nuestros públicos entonces es como la gente tiene cambio de estilo y de perspectiva y la mirada que va a llamar con qué forma que se institucionalice la perspectiva de género no como un cartilicho o como algo nuestro que se nos ocurrió o que hoy está de moda en la gente sino que como una necesidad urgente que se lo fue la gana que hay que incorporarla que es una realidad y que si las cosas no funcionan y no se piensan a realizar desde este lugar van a morir en el intento entonces esto va como el general incentivo como decía reconocimiento de esas espacios más flexibles como que existe una pentalleta de nuestro portafolio o talleres sostenibles o cosas más que salgan de la tengan un contrato de obligatoriedad por necesidad otro tema que hablamos fue la sostenibilidad de la formación la compañera mencionaba mucho por ejemplo el doctoras y las investigadoras 2 como ya aprendimos esto no sabemos como escribir o tenemos conciencia de la perspectiva del género para investigar y ahora como me vinculo con el medio con perspectiva del género como publico como este ciclo y tal se va empezando a cerrar y se va sosteniendo en el tiempo que no sea algo anecdótico sino que sea algo algo que un eje a trabajar básicamente como constante necesario entonces esto también va a dar justo de la mano con una paralización sentimos que existe que es como diga yo tengo perspectiva del género porque no me estoy en curso y yo cachondo hoy y nuestros compañeros también se pueden agarrar un poco de eso el día de mañana y es como decir a mí estoy contigo con el mayorito pero a veces no es tan suficiente para decir que estamos trabajando en la perspectiva del género sino que es un poco más complejo que eso entonces tiene que trabajar en todo nuestro ciclo académico en nuestro ciclo profesional y tal entonces de repente hay instancias que vayan dando sostenibilidad entonces les decimos nosotras hay mediadoras una podríamos tener la opción dos de repente el encuentro que levantó la información ya después la evaluación y como un poquito más sostenible en el tiempo para que en el fondo esto se demuestre como algo necesario en su totalidad y no como un discurso de modo y si hacemos un laboratorio eso como hace el un manhouse después un mes nos metimos todas en la casa no sé qué si hacemos no sé dos semanas en enero con escuelas de verano para todos los jóvenes y vamos a trabajar a veces enero porque no tenemos pagamos más plata no sé qué entonces si queremos producir como un laboratorio de proyectos no tenemos clases pero si hacemos una primera instancia donde aunque yo sea del gobierno que sea de ciencias sociales vencamos a trabajar acá hay una escuela de verano que estamos haciendo nuestras cuestiones sin preocupación no sé qué ya la más víctima no solo eso que me encanta pero lo de enero que no se supone que tenemos tiempo protegido a mis colegas hemos comentado que estamos más sobre saludos vamos a dar ciencias para que nos está esperando un vivo branch pero ojo varios puntos que queremos presionar que les queremos dar como equipo los facilitadores fueron escribiendo todo lo que fueron diciendo en un link de drive ya ese link de drive lo vamos a subir y les vamos a mandar toda la información porque aquí tratamos de que plasmar algunas ideas pero sabemos que no están todas entonces la idea es que nos den un poco de tiempo para sismatizar bien y nosotros junto con el comité organicemos una planificación del año con las actividades que nombraron entonces una vez ya consensuado con el comité se las volvemos a mandar para recibir su feedback y si ya está zanjada esas son las ideas que hagamos durante el año algunas actividades claramente no las vamos a poder realizar pero vamos a intentar hacernos cargo de la mayoría que mencionaron en este momento por el proyecto ya que tenemos todo este año 2024 para realización de actividades supuestamente cierra este proyecto entonces ahora es como el tiempo de hacerlo y queríamos decirles que acá también hay cuadernitos de línea escénero entonces las personas que no tengan pueden pasar a buscar su cuadernito yo solo para cerrar agradecerle la activa participación y creo que lo que vamos a planificar este año va a ser en concordancia y coherencia con las necesidades que aquí se levantaron y que me parece que son ideas extraordinarias que probablemente nosotros en la oficina no se nos habrían ocurrido jamás así que lo bueno es que estamos en sintonía y vamos a mantener esta misma sintonía con los próximos encuentros que la idea es que hagamos dos encuentros anuales este es como el cierre y también propuesto por la coordinación que lo hiciéramos en enero pero creo y no sé si se van con esa situación que estamos avanzando porque ya pasamos del diagnóstico ahora estamos en la acción ¿verdad? y nuestro equipo se pone a disposición para materializar estas ideas esa es la idea principal y al mismo tiempo lograr institucionalizarlas porque no sacamos nada para hacer el taller 1, 2, 3, 3 sino que si no queda algo en la universidad no queda plasmado y no queda finalmente la retórica de este proyecto en manos de alguna institución que la haga persistente en el tiempo ¿verdad? así como los cursos los talleres las escuelas de verano todo lo que está apareciendo acá lo vamos a intentar institucionalizar y necesitamos su apoyo también para eso y su fuerza por eso es importante que por ejemplo hoy día ya venía el vicerrector y que haya habido harta tiempo ¿verdad? o sea como que estamos trabajando y está funcionando la red ¿ya? una última palabra y yo suerte y yo pues también que bueno que vino el vicerrector y me dio con mis hijos en los 15 años que yo en la universidad en Chile y en la cantidad enorme de veces que yo misma he hecho actividades con espacios de cuidado para niños y niñas personas externas con los trabajos y etcétera esta es la primera vez que son universidad en un espacio para eso yo no sé si todos se van a llevar yo no sé si todos se van a llevar esas hojitas por favor no se las lleven son para nosotras ya del equipo pero el programa si es que lo que yo iba a decir es que no sé si podemos te las pueden dejar a ti la reciclamos la reciclamos las que no se vayan las que no reciclan en la casa para que no se vayan ahí la reciclamos gracias soy de la educación y quiero agradecer la invitación a participar nosotros por cuando se van a llevar a las hospitales por la profesora y vamos las gracias por esta instancia de participación nosotros nos tenemos a llenar a nutrirnos de su experiencia también para poder explicar mirar cómo estamos nosotros en la audiencia y súper agradecida de que también nos hayan invitado a participar nosotras investigadoras con una experiencia subordinadora y esta posibilidad de que sea interuniversitaria esta instancia para nosotros y para esta instancia así que muchas gracias muchas gracias 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 gracias